Por si no lo sabías, los seres humanos somos autodestructivos. Nos cuesta comenzar a hacer ejercicios, llevar una dieta equilibrada. En general, tenemos tendencia a hacer cosas que no son buenas para nuestro cuerpo o para nuestra mente. Es por eso que una de las peores epidemias que estamos viviendo últimamente es la gran adicción que las personas tienen. Adicción a las drogas, a la comida e incluso a las redes sociales. El apóstol Pablo reconoce este problema cuando nos dice en Romanos capítulo 7 versículo 18 al 20, yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Si el mismo apóstol Pablo, quien fue grandemente usado por Dios, reconoce que en él no había nada bueno, ¿podemos decir nosotros que somos buenos por naturaleza? Aquí el apóstol nos advierte que nuestra naturaleza es autodestructiva, es pecadora y queremos hacer lo que es bueno, pero no lo hacemos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? Galatas capítulo 5 versículo 17 al 18 nos advierte, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Los humanos tenemos tendencia a lo malo por naturaleza. El egoísmo, el enojo, la desobediencia, son rasgos que se pueden comenzar a ver en nosotros desde temprana edad. Pero a su vez, el espíritu de Dios, que vive en los hijos de Dios, se contrapone a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, quienes hemos sido hechos hijos de Dios, al haber aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz, ya no queremos vivir una vida de pecado. Y esto es fruto del amor que tenemos a Dios en nuestras vidas, no por obligación, no por religión. La clave para lograr hacer lo que el espíritu nos dice, y no lo que nuestra naturaleza pecaminosa quiere, está en lo siguiente. Jesús nos dijo en Juan capítulo 6, versículo 63, solo el espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Si deseamos obedecer al espíritu, debemos estudiar las palabras que nos dejó Jesús, las cuales están en la Biblia. Instemos a nuestros hijos a hacer lo mismo. El Salmo 119.9 dice, ¿Cómo puede un joven mantenerse puro? Obedeciendo tu palabra. Necesitamos leer la palabra de Dios a diario, meditar en ella y obedecerla. Efesios capítulo 6, versículo 18, nos da otra clave para obedecer al espíritu y no seguir a nuestra naturaleza pecaminosa. Oren en el espíritu en todo momento y en toda ocasión. Orar es conversar con Dios. Si no estamos orando, no estamos nutriendo al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y si el espíritu no se nutre, no crece. Y si el espíritu no crece, crecerá tu naturaleza pecaminosa. Otra clave importante para estar conectados con el espíritu es congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 25 dice, Y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos. Si no, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Es peligroso dejar de congregarse. Es como sacar un carbón de las brasas. Dentro de poco tiempo dejará de arder. Pero ¿por qué congregarse? Colosenses capítulo 3, versículo 16 dice, Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enseñense y aconsejense unos a otros en toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Cuando estamos juntos, aprendemos más de Dios, crecemos y fortalecemos nuestra fe en Jesús. Por último, ya que sabemos que nuestra naturaleza humana es pecaminosa y se opone al espíritu, no le demos la oportunidad a la naturaleza humana para que peque. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 dice, Ustedes dicen, Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, Se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Quiero decirte que no te expongas a la ocasión para caer. Si hay un ambiente, un lugar, una persona o una situación que te aleja de Dios, entonces eso no te conviene. Finalmente, la clave para vencer está en Romanos capítulo 7, versículos 24 y 25, en donde el apóstol Pablo concluye diciendo, Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos, no es por seguir la ley, es por tener una relación con Jesús, a través de la oración, la palabra, congregándonos y evitando aquellas ocasiones que nos hacen caer. Así podremos vencer el pecado. Que Dios te bendiga. Y confianza en Dios. Amén.